y pues buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy dracon y me acompañan este cooperativo otro más en la saga de los cooperativos de los dos canales que la verdad ya nos desfasamos cooperativo que bajo hemos caído pero bueno vamos a dar este juego de konami de 1991 ya existen konami para que los con el ubica ya existían los videojuegos y es el juego de las tortugas ninja y aquí iniciamos morros vamos a jugar chavos denle y bueno está mi novio abril o'neal es el único lugar donde me gustaba porque en las películas en las nuevas en las nuevas genera me agafó nada me daba destructor en bloquem en plan trabajando venga toda la vivida federación ya no puedo poner ¿Esto se los aventabas? Pero a mí alguien me lo aventó con el de las espadas ¿Cuál era tu personaje favorito, mi querido Kefen? Leonardo, siempre fuiste fresón, ¿verdad? Era el líder, güey Pero un mal líder, ¿no? Porque en la película se notó que no... Ah, en las nuevas sí estaba... Las antiguas estaba chido, güey Me gustaba que las botargas de las antiguas Creo que se las rifaron más que las de ahorita Sí De hecho, estas fueron hechas a computadora, ¿no? Sí, seguramente sí Porque no se le ve nada de carisma Me gustó esa película Quítense, quítense de ahí Aquella película de cómo le hacían esa expresión facial a las tortugas A pesar de que eran botargas, ¿no? Con los ojos y las expresiones De hecho, era del mismo güey que hizo a los moppets Ah, sí Con las botargas Y de aquí, justamente de esa película Creo que fue Salió la saga de dinosaurios Creo que fue... Ah, la... La serie La serie Sí, está bien chido Bebé con sentido Sí Ah, bueno Sí, son los mismos como que trajes, ¿no? Más o menos Sí, es la misma tecnología Cálmate, ofrecer Ahí está... ¿Ven? En el fondo está el Mocona Con sus lentes Ajá ¿Ven el parecido? Ajá ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿cómo se llamaba ese? Eso no me acuerdo No me acuerdo Crank, chavos Crank Les aterra ese Crank Eso era el cuerpo, ¿no? El robot Ajá El cerebro El cerebro era realmente lo que se llamaba Crank Ya, dejen de pegarme Sí, soy fuego amigo, ¿eh? ¿Sí? Sí, güeyes Por razón me han matado, güey Bien Aléjense de mí, aléjense de mí, güey Entonces, ¿quién me está pegando si no son ustedes? Pues, ¿quién es malo, güey? Pues, ¿quién es malo? Ah, chinga, ¿no somos los ninjas? A ver, ¿cómo se llamaban estos tipos? A ver Te llamaban los de Aclan del Pie No, no son del pie Así dicen Sí, güeyes Lo del foot, ¿no? Ahí era el pie En la caricatura no lo... Aquí era el pie, güey Sí, en la caricatura también era el clan del pie Sí, el foot Este era el doctor que... Crank, no Doctor Mosca, güey Doctor Mosca No me acuerdo Ay, sí, ya tiene un buen que no... Este... Sería una de las torturas Estos personajes son netamente de la caricatura Que también se agradece mucho del arcade Que respetó esa parte, ¿no? O no sé si el arcade... La caricatura respetó mucho el arcade No, chinga ¿No qué? No respetó mucho Bueno, en la nueva La vieja creo que sí ¿De qué hablas? De las caricaturas, güey Pues, estamos hablando de la caricatura De los de aquella De los momentos Ah, de ese momento Pues, de cuica caricatura Esa que las novas, güey Yo creo que sí Este, la respetó bastante Bastante Los modelos de los personajes Exactamente Aquí a las tortugas A lo mejor le faltó No, así eran iguales, ¿no? Sí Este... De todos los juegos de las tortugas Niña, este fue uno de los que más me encantó Ah, mira, no ha logrado hacer eso Había una patada... Había... Muy bien... Esa, esa espada No recuerdo cómo hacerlo Con los dos botones, güey No, 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 no lo hago nada Es como de repente ¿Viste cómo me ha ganado yo? ¿Quién? El señor Mosca Ahí me mató Ese señor Mosca me recuerda al Yocos Un saludo... ¿Cómo se llama el... ¿Mocos? El chavo que tiene la cuenta de la... ¿Cuál? ¿Qué hacen? ¿Cuál? ¿Cómo se llama el morro que tiene la cuenta de una mujer? ¿De YouTube? Ah, este... Que era Carolina... Ajá ¿Cómo se llama? ¿Héctor? Héctor, saludos, Héctor Porque siempre está molestando de que le mandemos un saludo en un video No, o sea, no quiero saludos en el streaming No, en video Es que los videos son chidos Entonces, aquí un saludo a Héctor Este... Para que no diga que no pensamos en ti ¿Tú piensas en él? Un saludo a la princesa Madoka ¿Ya regresó? No Desgraciada No se hizo famosa en tu canal Nomás vino a hacerse famosa y se fue Se fue a llevar... Nomás vino a jalar público y se fue ¿La Madoka? Sí Ni lo dico Un saludo a la Windy Gear Que también nomás la conocí Se hizo famosa en mi canal y ya Ah, su amor Ya está así Sí, ya tiene más suscriptores que tú Se hizo de famosa aquí, güey Todos lo sabemos Aquí le entrevistamos Sus primeras apariciones fueron aquí Vean los primeros videos De gamers cómicos En tu canal, ¿quién se hizo famoso? Este... ¿Qué fue? Tú Yo Bueno, yo soy de los últimos, ¿no? Pero de los youtubers influencers Este... Peña Nieto Peña Nieto Peña Nieto estuvo en tu canal Peje No, ese no Que no le alcanzaba para la cómbi, güey Por eso para acá no venía Ah, ¿qué? Ay, joder Fíjate que estos Aquí creo que fue el único juego Donde Los del clan del pie Este... Tienen como que ciertas O el color Ciertas habilidades, ¿no? En la caricatura no era así No, eran todos iguales Todos iguales, ¿no? Ajá No importaba si tenían granadas, metras Yo creo que ni en la caricatura ni salían, no sé Pocas veces cuando iban siguiendo a... Al ruedo de la crán Pero eran más morados No, o sea, sí O sea, ese era su color natural Los morados Sí, o sea Pero... Me refiero a que pelearan contra ellos Casi no No, eran como los achichincles No eran los que estorban, güey Como dos... Así como ahorita Nomás eran como tres, cuatro En la película sí salieron sin esta En la película un chingo Estaba chingona Deja de pegarme Tú el de los... El de las navajitas Tan loco Tan loco Déjame la sangre Si no sangre es poder ¡Ay, niña, niña, niña! ¡Hijo! ¿Qué, Francis? Nomás lo que vienes a enseñarme con la... 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 ¿Cómo se llama? La rapidez Dijiste, déjame la vida No es la vida, güey Ajá La rapidez de la rapiña Aquí creo que sale uno de los... ¿Qué feces? Toma, toma De los jefes finales Uno de los emblemáticos De los más queridos Lleva un pirrocoso Eran los chidos Eran los chidos De hecho me lo tienen más que destructor, güey Sí Por el desmadre que hacían, ¿no? Que eran ni un babo así Sí Eran... Eran babas Pero eran como el Mocona, güey Eran simpaticones Ajá, ajá, ajá Así es, era Es que ha sido un carisma inorgullable Luego ya decías No mames, ya que los achiten Porque ya borrieron Agarra sangre Tú, líder No, bueno Entonces la agarro yo Ah, no La tortuga robot Que según me hizo crack Ay, me duele Y el raider Según para Para ganar a las tortugas ninja Pero... Toma, gané En el lobo Resultó Resultó ser no una tortuga mala Resultó ser buena, ¿no? O inocente, más bien ¿Sí se acuerdan de ella? No No ¿Para qué te viento y te viento? Por eso no, güey Confiamos en lo que tú digas Sí, sí Si tú dices Era buena Era buena, güey Yo era fan de la tortuga cinta, eh Fan, fan, fan Habíamos que estar Sí, pero que ya soy El fan número uno No, yo sí era fan La verdad Sí tuve otro juguete, pero Ay, yo no Yo tuve la camioneta Tuve el... A ver, ¿cómo se llamaba La fortaleza redonda De Kramir Destructor? La que estaba dentro de la tierra ¿Tenías una fortaleza? Ah, huevo, redonda ¿Tenía la de Moonray esa, güey? No, güey La de Moonray era una pirámide, güey Pensé que era de los enemigos Oye, este, ¿nunca hubo un juego? Ahorita pregunto ¿Nunca hubo un juego de los ThunderCats? Creo que no, güey Creo que no Pero... Me recuerdan una caricatura O a lo mejor aquí, ¿no? A lo mejor en Japón, sí De un policía vaquero Pero era americana la serie, ¿no? La de ThunderCats No, era japonesa ¿Los ThunderCats era japonesa? Sí ¿El Tecnodromo les dice algo? No, güey Sí, pero sí Tecnodromo Tecnología con un don No sé quién sea A la... Battletoads, güey Ay, güey Ay, ay, ay O sea, que se puede brincar, güey Pues no está bien lo que estoy brincando Todo ese principio Pero no pegas los picos, güey Ya que me quema en medio Pasarme de los picos No seas camper Este juego no existe para campear, güey Ay, estas cosas Ese pinche alien Si no lo ubico, eh Aguas con los pinchos Ay, ay, ay Aguas con los pinchos Pinche Kefren Ah, no, perdón Que pasea Hace rato Por andar pendejeando este Perdón, perdón Para todo el público Por andarle diciendo así A este tipejo Que está en mi lado izquierdo Me mandaste el mensaje Kefren De ya voy Y te contesté igual que este Te contesté Sí, güey Ya sabes qué, ¿no? Por eso ves que hay un mensaje Que dice en el inmediato Dije, ay, ese güey No le hablo así Parece que quiere Yo me planteé Me mandó sus mensajes Este Depravados Depravados Y se arrepitió al final No, su pack, güey Ya, ese no era Ay, calma, tío Pues sí, dije ¿Qué otra razón de Le dame un mensaje? Que quiero decirle a todo el público Que Mocona es el único personaje En la faz de la tierra Que le pide pack a los hombres ¿Ah, sí? No sabía Para que veas Bueno, que soy Mocona En otro mundo En este y en todas partes Mentira Mentira ¿Y tú creaste otra cuenta En Xbox Para cambiarte el nombre O pagaste para cambiarte el nombre Como el Baruch? No, perdí la cuenta el pasado Creí otra nueva cuenta Ah, sí Que te la pirañaron ¿Verdad? Sí, mon También te pones como Contraseña, contraseña, güey Pues no manches Es que era la novedad, güey Era lo de ahora ¿Cuál es su contraseña? Contraseña Si hubieras un chingo de monedas Sí Ajá ¿Cómo lo supo? Y eran los tres En uno solo Se nos pasó la vida ¿Tú por qué crees Mocona? Por ser muy harto inteligente, güey No Todo lo contrario Aquí nada más hay que pegarle a hacerlo loco, güey No tiene sentido esto Así como que No es cierto, no sirve Déjame pegarle Bueno, pues es que como los ven los tratan, Mocona Bueno, mejor me voy a caer O sea, es camper Espérale Estamos en un juego donde se puede hacer camper Donde se puede camper Salienten los pinches poderes Pues eso se intenta Pero no salen, güey A ver, deja saco el Kamehameha Aquí no saco el Kamehameha Creo que en el de pelea de tortugas niña se podía, ¿no? Una bola rara Ah, sí Ese de las tortugas niña de pelea Pero estaba medio Medio acá, ¿no? Medio acá, ¿no? O sea, te serviste el refresco ¿No le serviste a Kefran? Sin siquiera No he podido servir ¿Quién es el cuatro, güey? Oigan El rapiña Hoy rapiña Hoy bien rapiño Hoy bien rapiño Mentira Historic Turtles Auras Mentira Bueno, en lo que Mocona ahí lo matan Vámonos Apúrele que estamos perdiendo Nos va a matar el tiempo Mata, mata como camper Déjalo que lo golpeen Para que se repite Apúrele que nos van a matar Hurry up, hurry up, hurry up Hurry up, hurry up Hurry, hurry, hurry Barra, barra, barra Aquí salen unos dinosaurios Ay, hijos de mal Toma, toma También lo que nunca Domine sus modos de agarrar Lo que es que los haga como saco Tienes que aventar la palanca hacia abajo Y para aventarnos hacia la pantalla La palanca hacia abajo Para agarrarlos es este Hacia adelante, güey Hacia el enemigo Ajá Ya si los quieres aventar Hacia abajo Ve Te puedo Te acercas y la vas Pero los de piedra no se pueden, güey No, pues lo normal Mejor me están foteando A mí mejor me agarraron, mira Ah, pues Ah, tomen Esos también soldados de piedra También salían en la caricatura Tampoco, no recuerdo Sí, cómo no Ay, güey Ahora, ¿por qué? No, no, no Digo que no existía Nadie dijo ¿Está apagando tu computadora? ¿Está apagando esto? ¿Qué estás ahí? Mueve el mouse Mueve el mouse Yo no me estoy apretando el botón de lo loco Pero mueve el mouse para que se aclare esto, güey No, no ¿Y así? No, es así Eso sí Vamos a la taberna, güey A la taberna La taberna, ya estamos La sangre Ay, güey, no manches ¿Qué pasó ahí? Entonces va a descontrolar, güey Creo que ya se está apagando la pantalla Porque se está quemando No soporto una resolución HD 4K Creo que no Este es 8K ya, güey Es 8K Estamos llegando a los 6K Achimé, yo pensé que eso era el azul Me está pasando lo de Kefren en el punk Lo de Hydra con el... En el... Mario Kart No, en el... En el... En el Cuphead ¿En el Cuphead? Ah, sí ¿Cómo está en esa época, eh? Ya, ok Lleguen el DLC, güey, ya Ya queremos Que están todos chafiones Ahí diciendo que ya viene Cuphead 2 Y no, mentira Más bien el DLC, güey Es el DLC Exactamente Mira, güey Dinosaurios contra Cadillacs, güey Güey, ¿para qué no digas? ¿Cómo era? Cadillacs versus dinosaurios Versus dinosaurios Ajá Ah, ya me dolió mi lanchita derecha Sómale, güey, sómale No, pues se alcanza solo Lo bueno fue la derecha No la izquierda, ¿no? Es medio mano larga aquí Me mojó Déjame subir el dinosaurio Agárrame pizza Agárrame otra pizza Déjame estar de rapiñoso, Rafa De un pirán Cámara, te lo dejo, Rafita Ay, güey, ay Cámara, tú puedes, mi Rafita Ah, güey, te sufren, sufren Ah, nos pegó, mi querido Vamos a dejarlo Y ahorita nos lo sortimos Vas Acuérdate que esto es como el ajedrez Los peones van primero Ay Vas Va, Rafita Ahora voy yo Toma, güey, toma, toma Ay, güey Mecholos Los mecos No me quería volver a hamburgar Pero pues ya estás en confianza No, yo me veo en mi público Vería otra vez Por eso Pero como ya sé que este video no más lo ven Doscientas veinte Tres personas Pues ya con eso Pues no es el poder bien servido No sé cómo hago ese poder Pero le pego muy chido cuando lo digo Es el que tampoco sabía Ya nada, se aprieta lo loco, güey A ver qué pasa Ya se va a desaparecer Ya va Muere, muere, Gandaya Muere, muere, Gandaya Ay, ya me Vete que ya se apriñaron todas las vidas Estos tipos ¿Quién? No, otros tipos ¿Quién es el que más vidas tiene ahorita? Pues porque vi que las echaron Dije, me las echo Para que veas cómo está bien disco, Kefen No sé distinguir un uno de los siete Ya se chitaron todas las vidas, güey Pues este güey ¿Quién es el que tiene más vidas ahora? Me va a quedar malo, güey Ya no tengo Ya no, ya no Ya no, ya no más Me va a quedar pobre, güey Ya hay que echarle más monedas ¿Cuánto tiempo dijimos el video? Como una hora, güey, ¿no? ¿Ahora? Acabar el juego Ah, viene este güey Ok, ya quedamos hasta aquí Para no dar pena, güey Van 17 ¿Qué te parecen entre los 20 y 25? ¿Te parece? Para que no digas Es que ya no me acuerdo Cuánto tiempo quedamos Que fue, más o menos Quieran como 20 más Ay, hijo de eso No pisen las trampas, güey Deja de que pisen las trampas Se desvíes del arco Va, que chaval Quítate Véjense Ay, hijo de eso Véjense ¿Quién es el de rojo? Que nomás me está quitando a mis enemigos Eh, me mataron ¿Por qué crees? Por... No sé Cosas del destino ¿Sí viste lo que te pasó? Sí Ah Se te levantó el piso, mi hijo Es que me lo mueven, güey ¿Te lo mueven? ¿Se te levanta? ¿Cómo se te va a morir? Me lo mueven el piso, güey Ay, hijo de su madre Toma, Julio Ay Ven Que no digas vocerías Estás en el radio familiar En el radio familiar Nos están viendo niños Es como un saludo Lo que no saben Vamos a hacer un saludo Un saludo ¿Qué es eso? Lo voy a agarrar Ah Ya he recibido No lo agarro Ay Ya decía yo Las tortugas no son armas Te diría Oye, no sé por qué No se usaban ese tipo de explosivos Pero bueno Somos tortugas Y estamos viajando en el tiempo Exacto ¿Qué más quieres? ¿Qué más fantasía quieres? A ver Ay Chajos Rafita Estás levantando el piso Y por tu culpa me están Ay ¿Cuál estás levantando? Ah Están con sus discos ¿Te acuerdas de esos discos? ¿Cómo se llamaban? ¿Te acuerdas? Frisbees Ah Frisbees Ah Ya me estoy haciendo bolas Ya no sé Ya no has apretado Oye ¿Viste cómo en este día estuvimos hablando de puras cosas de antaño? Ajá Espérate, espérate Déjame ver Toma cosa Mi pizza Toma cosa Aquí empezó a llover Eh Esto sí es clima dinámico No me estoy haciendo cojadas Sí Diciendo Qué freno No es que se sabe Ay, me mandaron a bailar Ahora sí Me pusieron a bailar ¿No viste cómo salí girando? Ahora sí Estos son de la película Nunca los vi en las caricaturas Sí, estos son de la película Nunca los vi en la caricatura, eh Sí, yo tampoco No Pero son de la película Y qué bueno que los metieron Y digo, no son principales Porque salieron Las primeras misiones Eran de los Este ¿Cómo se llama? Las tortugas niñagos Experimentos, ¿no? Ajá Un cuadro, creo Con el mutágeno O los mocos, güey El zoo Se llamaba el zoo, ¿no? Eran los mocos, güey El zoo Ay, pues Los gallegos les decían los mocos, güey ¿Sí? Sí, güey El misterio de los mocos, güey Es una madre así Un saludo a España, por cierto Ahorita me voy a no decir todos, güey Esos mis mocos Pero si ya saben cómo son los mexicanos Pa' que lasen de todo Porque pongan Ahorita me van a ver los españoles Si ya nos íbamos a rifar un tiro Cuando nos fuimos allá al Al mundial, ¿qué fue? Eso sí El mocos no fue Porque el mocos estaba en Puerto Vallarta ¿Dónde estabas? Vallarta Está echando el rostro, güey Estaba lavando Estaba de pronto Flash Ah, la tortuguita Tararara Cosita, la tortuguita ¿Cómo ven, moros? Híjoles, como que no Ay, güey Ya nos hicieron tortuguitas también a nosotros Ese ya no supe quién era Yo creo que esta misión, chavos Yo creo que esta misión No, es que no alcanzaré el nombre Pero pues es en el viejo este O sea, que no me pierde Ah, mientras los tambos Los barriles Son Zerriders Yo soy el cormano Creo que hasta la canción tiene de los Son Zerriders ¿Vieron ese? A ver, pausa, pausa, pausa ¿Cómo es que va? Ya vamos a acabar el juego Pero, ¿qué creen? ¿Qué? No soy el audio del juego Uuuuuh Puras fallas Yo lo vuelvo a grabar aquí así Nada más rápido, rápido Venga, se pinches, güey Solo te pongas loca Esperemos que sí se haya No, no creo A ver, se trabó, güey O perdemos el avance No, ahí está Lo volvemos a grabar Me hiciste grabar dos veces allá ¿Va? ¿Vamos a darle? A ver No No Me hiciste grabar como cuatro veces No 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 Ya estaban sus equipos Todo lo que hicieron Pero me quería grabar Creo que la vez Me quedaba un 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 Sí Un 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Te pones bien mal y nos corren Saca los cadeneros, ve Nos saca el cadenero, hace una patada Ese poder que el chico fue así Vean a este pobre menorita Es lo que pasa cuando se avisa Los menoritos se avisan Me matan como que viven Eso también se sabe bien a tu lugar No, pero el lernitaño diré ¿Me ves? No, no tenemos perros A ver, explícame eso Es que tenemos temas de perros En cámara, ya, vamos a ver Dependiendo del enemigo Ya es el otro, ¿no? No, ya vamos a parar aquí Porque no va a ser ninguno Va a ser otro de la tercera Ya, ya, ya Pero les gané Vamos a despedirnos ya, chavos Lo pueden seleccionar en las redes sociales Acá están las de Gamers De Gamers, Trónicos En Hex En aquí la dos están las de Kesenovich ¿Qué no son las niñas? De hecho están muy bonitas Pues ellos siguen jugando En lo que yo estoy ya me estoy despidiendo Pues échale, échale No, 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 exacto Entonces ya saben Seguirnos, suscribirse Aca Dale like a Karen En la casa de la compra y la espuma Aquí están las de Gamers Y bueno, pues aquí están las de Gamers Entonces, síganos en el ejemplo cooperativo ¿Qué fue en qué vamos a jugar? Oye, mejor ni decimos nombres Oye, mejor ni decimos o que vayamos a que es eso Oye, la culpa la tuvo él ¿Ya qué? Yo no ¿Seguro ahí están en el futuro? Sí Pero bueno, vale pues Nos vemos, hasta la próxima Fue la mejor tortuga Oye, mejor tortuga siempre fue a Donatelo Nos vemos, chavos Buenos días, buenas tardes, buenas noches Felices Fueros Bye bye Chau Chau